¡Abuela! ¡Doña Nelly! ¡Ay! 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 ¡Abuela! ¡Ay! ¡Abelita! Calma, calma, ya la vamos a encontrar, van a ver que todo va a estar bien. ¡Abuela! ¡Abelita! ¡Abuela! ¡Doña Nelly! ¿El freno? ¿Qué le pasa a esto? ¡Abuela! ¿Compadre, no te parece que está yendo muy rápido? El freno, Tito. El freno no me responde. ¿Qué? ¿Dónde está tu freno? Pepe, yo sé que eres buen conductor, pero ¿no te parece que están manejando muy rápido? Charito, no te vayas a asustar, pero no me responden los frenos. ¿Qué? ¿Se vaciaron los frenos? ¡Se vaciaron los frenos! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡No! ¡Verdad, ya! ¿Está todo bien? ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos caímos en los colchones! ¡Felizmente! ¡El árbol amortiguó el golpe! ¡Se limente, se limente! ¡Si morimos por la culpa de usted! ¡Se movió! ¡Pero, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No, no, no! ¡Todo va a estar bien tranquila! ¡Todo va a estar bien tranquila! ¡No, mejor hay que llevarla a una clínica! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Ah, fugaz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Duele la cabeza! ¡Jaimito, hijito! ¿Te sientes bien? ¡Ay! ¿Quién es Jaimito? ¡Suélteme, señora! ¡Oh! ¡No me vas con payasas! ¡Aca! ¡No moleste, joder! ¿Cuántas veces me lo has hecho? Y vienes acá... ¡Jaimito, Jaimito! ¡Jaimito, Jaimito! ¡Jaimito, me has dado un susto! ¡Caramba! ¡Mi abuelito! ¡Me abro, mi abuelito! ¡Abelo! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Abelo, abuelito, abuelito! ¡Ese murió! ¡Abelo, abuelito! ¡Abelito! 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 ¡No, abuelito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por Dios, vos! ¡Abelo, abuelito! ¡Abelito! ¡Cuidado! ¡Sí, sí! ¡No me pasa a ti! ¡Papi! ¡Abelito! ¡No, no! ¡No reaccionas! ¡Se murió! ¡Papi! ¡Está bien! ¡Abelo, abuelo! ¡Abelito! ¡Ah, qué hermoso! ¡Ay, hermosísimo! ¡Papá! ¡Don Gilberto! ¡Papá! ¡Don Gilberto! ¿Qué pasa, abuelo? ¡Qué mucho, qué hago! ¡Ay, don Gilberto nos ha dado un susto terrible! Pensamos que te había pasado algo. ¡No! ¡Es que vi que nos íbamos a chocar! ¡Entonces cerré mis ojos! ¡Y cuando yo cierro mis ojos así! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Mitido dormido, pues! Bueno, por suerte no pasó nada. Por suerte no pasó nada. No pasó nada. ¡Has puesto nuestra vida en peligro! Pero no fue mi culpa. El micro son repleto de cosas. No puedo con todo peso. ¡Lo hubieses dicho antes, pues! Oh, tío, hazle un mantenimiento a tu cachanga una vez. ¡Miren! ¡Encontré un poco de líquido de freno! ¡No! ¡Silencio! 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 ¡No nos peleemos entre nosotros! ¡Se trata de saber si todos estamos bien! ¡Pepitito! ¡Presente! ¡Gay, Teresita! ¡Presente, presente! ¡Charo, Jaime, Joel! ¡Estamos juntos! ¡Verónica! Bueno, 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 ¿están todos bien? Sí, sí, un poco doloridos, pero todo bien, ¿no? No sé por qué siento que me falta alguien. ¡Claro, mi Nelicita! ¡Tenemos que encontrarla, pues! Ya, el micro ya está listo. ¡Nadie se va a subir a esa calcocha, ¿ya? No, prometo que no volverá a pasar este. Voy despacito nomás. Bueno, 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 pero yo sigo sintiendo que alguien nos falta. ¡Ay, mamá, idea es tuya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos que encontrarla, Nelly! ¡Por favor, entre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, sujito! ¡Con cuidado, por favor! ¡Ave, tú, perro! ¡Piederecho, piederecho, padre! ¡No, china! ¡No, fija, arranca! ¡Cumbe! ¡Re' Agárramelo, por favor. ¡Aváganse, güey! ¡Vuelve, encajada, por favor! ¡Ya vamos, vamos, vamos! ¡Aquí de recorrer! ¡Au! ¡Au! Creo que me disloqué la cadera. ¿No están todos? ¡Ey! ¡Ey, espere! ¡Espere! ¡Espere, espere, parto yo!